Hola, soy Tonino Guitián y llevo el logotipo de Numancia 2017, que está hecho por Mariscal, además, que es un paisano. Y era para invitaros a las festividades de este año, bueno, a la conmemoración, más que una fiesta, recordando esa gesta numantina de resistir y de quedarnos ahí. Entonces habrá, me imagino, que su gastronomía, historia, turismo... Venid a Soria y lo compartimos todos este año. Saludos.